¡Gracias! 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 Porque lo que empieza Acaba el fe Fe La riqueza De este viaje Es el cambio Es la realidad Porque si me muero Es por luchar No olvidar Siempre resistir Que la idea sea el sol Que el milagro No cambie ni si haya verdad No empezar A dejar de pensar Veo las masas pensando No las vencerán jamás Jamás Porque lo que empieza Acaba el fe 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 La riqueza de este viaje Es el cambio Es la realidad Porque si me muero Es por luchar El mundo aprieta El mundo aprieta más Bloqueando lo ideal Todos los sueños Se escapan en un grito Que cielo hay que mirar Donde está la verdad Cuando la muerte se hará humanidad 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 Porque si me voy Es por luchar Es por luchar Y no por mirar Me voy Por luchar Porque si me voy Es por luchar Y no por mirar Es por luchar Es por luchar Es por luchar Es por luchar Es por luchar